Hola amigos y amigas de YouTube, mi nombre es Isabel Olivares, mi canal se llama Isorganisimas. Esta vez les traigo la continuación del video que ya les había grabado cuando trajimos a la auroncita de mi hija a sus vacunas, su primer consulta y las vacunas que le pusieron. Ahorita le van a poner el refuerzo. Vamos a pasar a la consulta y ahorita le seguimos mostrando lo que nos dijeron. Miren aquí está lo que ya le pusieron sus vacunas. Ya nada más ahorita le van a notar aquí los refuerzos que le van a poner. Ahora sí vamos a pasar y ahorita le seguimos enseñando más. Ya pasó a que le pongan sus refuerzos de su vacuna chicos y chicas. Estamos esperando aquí a que salga mi esposo con la auroncita para ver qué le dijeron. ¿Cómo está el doctor? Mira mucha calma. ¿No está? ¿No está? ¿Te preguntaron o qué? Sí le pregunté yo. Ya salió de la consulta la auroncita chicos y chicas. Le pusieron el refuerzo de la rabia. Aquí está. Para dentro de 15 días tiene que volver a venir por el refuerzo de la del moquillo. Le dijeron que está muy bien, que va muy bien de su peso. Y bueno pues es todo chicos y chicas. Ahorita vamos a ir a ver a dónde más vamos para aprovechar la vuelta porque de mi casa para acá es donde está el criadero de orones. Se hace como hora y media. Ahorita vemos dónde más vamos a ir y ya les seguimos mostrando. Chicos y chicas venimos aquí a esta plaza. Se llama Patio Universidad. Miren para aprovechar de una vez que salimos. Pues venimos a dar una vuelta aquí a esta plaza. Y ya está. ¡Suscríbete! 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 Miren, así los preparan chicos y chicas Se llevan las papas, los nachos El queso extra Y ya Miren, se metieron ahí mi hijo y mi esposo Aquí a esta tienda, se llama Springfield A ver qué hay, tiene rebajas ¿Qué tal están las papitas? ¿Están buenas? Están ricas, nunca las había probado Con queso las sabritas Son sabritas Flaming Hot, ¿verdad? Con nachos y queso Están muy buenas Tuvieron un costo de $76 pesos Estamos aquí en Sears Chicos y chicas ¿Qué? ¿En dónde? ¿En dónde? Vamos a comprarle un ice ¿Qué quiere mi hija? Hola, Alex Miren las maletas, 50% de descuento Nident mi hijas de la noche Miren las maletas, 30% de desas Que seмотрan MUCH Miren sus miren que bonitos están los zapatos de Mickey Mouse tienen un 60% de descuento ahorita aquí en zapatería también ahí están las botas miren aquí también hay tenis de Mickey las chanquitas está muy bonito miren que bonita se ve esta cascada miren a mi hijo le encantan los tenis, esta es una tienda que se llama Invictus y ahorita se metió a ver que tenis hay vente vamos a ver aquí en la Turín conejitos conejitos dice Alex ¿dónde? a ver ay mira los que ahí compro a cómo está el kilo 299 compramos 100 gramos de chocolate de cero azúcar y de chocolate macizo de leche hola chicos chiquita bienvenida venimos a venir caminando en la flaca y de pronto en la flaca Si agarramos un muñequito aquí en los niñelocos. Ya casi ahorita lo agarrábamos, pero se cayó de la nada. Ese mismo fue el que agarrábamos, ¡ay! ¡Se vuelve a caer! ¡Suscríbete al canal! Vamos a comer aquí, chicos y chicas. Se llama la Casa del Pastor. Ahorita ya fueron a pedir la mesa, a ver. Ahorita vamos a descargar el menú digital para ver qué vamos a pedir de comer. Ya, chicos y chicas, nos trajeron nuestra agua. Pedimos mi hijo y yo agua de horchata, mi esposo agua de maracuyá y mi hija agua de pepino con limón. Ya nos trajeron también las salsitas. Ahí están. Y ahorita les enseñamos los platillos que pedimos. ¿Quieres limón se pica? Sí, tómalo. Y nos pica tanta cosa. Y a ver, pruébalo y ya si no te pica tanto, pues ya le echas más. ¿Qué tal están? Ya ahorita ya nada más falta que nos traigan a nosotros, chicos y chicas. Miren, mi hijo se pidió una mega quesadilla de pastor negro y le está echando salsa de habanero, mango habanero. Ya me trajeron mi alambre especial, aquí está. Y a mi esposo me trajeron también su alambre. Ahora sí vamos a comer, chicos y chicas. Ya acabamos de comer, chicos y chicas. Ahorita nos van a dar la cuenta y vamos a ir a tomar un cafecito porque se soltó la lluvia y ya nos dio frío. Vamos a ir a tomar un cafecito porque se soltó la lluvia y ya nos dio frío 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 y ya nos dio frío. Y ya nos dio frío 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 y ya nos dio fr es como desafo Esta es otra plaza chicos y chicas, se llama Wasis, pero yo acá. Hace rato si pasamos a la zona de comidas, a la gente le llama un roma, por qué logran. Así nos pasamos tan porca. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Bye. Gracias. Bye. Gracias. 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 Gracias.